Agencia 1 El Tribunal Oral en lo penal de Valdivia condenó por el delito de homicidio frustrado a un hombre que golpeó y roció con benzina a una mujer en la comuna de Valdivia, en mayo del año pasado. Según detalló el Ministerio Público, el sujeto de iniciales SRQ Concurrió al domicilio en donde la víctima trabajaba como asesora del hogar, en la villa los fundadores para agredirla mientras le reprochaba el hecho de no mantener una relación amorosa con él. En ese momento, a la mujer de iniciales EMGB Intentó escapar ingresando a la vivienda, pero el imputado de todas formas intentó prenderle fuego, lanzándole fósforos encendidos a través de un ventanal roto. Debido a la gravedad de los hechos relatados, la Fiscalía espera que el condenado reciba la mayor pena posible, por el hecho, que podría alcanzar los 10 años y un día de presidio. La lectura de la sentencia se efectuará el próximo miércoles 22 de agosto.